Vos jugaste en el Barcelona igual que Lucho Suárez, ¿cómo ves a Luis y cómo ves al equipo de Tabárez? Sí, bueno, Uruguay lo que todos admiramos es la garra que tiene, el poderío, cómo quieren a su país, a su selección, creo que todos admiramos eso de Uruguay, que por ahí quizá a veces sin tener esa técnica que otras selecciones tienen, pero la garra siempre la va a tener y a veces los partidos te los complica y te los gana como ellos saben. Y ahora tiene unos jugadores también importantes que también pueden hacer la diferencia y Uruguay siempre los últimos años estamos acostumbrados a que siempre esté ahí, que siempre esté entre las mejores selecciones y yo creo que ahora por los jugadores que tiene será lo mismo. Como no, aparte todas las selecciones que juegan en Uruguay siempre les parece un rival muy incómodo, un rival muy complicado y no creo que este Mundial sea la excepción esta, de ser un delantero muy completo en todo sentido, de tener gol ya sea por de cabeza, ya sea con una jugada, ya sea de distintas maneras. Creo que con Leo también, cuando estaba con Neymar también se juntaban los tres y se llevaban muy bien, tenían una química muy importante y son esos delanteros que no les cuesta juntarse con otro jugador para hacer goles. Ellos, Luis, en muchas situaciones se crea el gol solo, o sea, estamos hablando de uno de los mejores delanteros del mundo y sin duda lo tiene Uruguay y seguramente lo va a explotar bien en este Mundial para que sea importante como lo tiene que ser, un delantero de la talla de él tiene que ser importante para su selección y bueno, como te dije, sin duda Uruguay va a estar ahí arriba. Gracias por ver el video.